¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, esto va a ser la segunda vez que entre a jugar este modo Golem, el nuevo modo Golem. Lo difícil de jugar este modo es encontrar, por ejemplo, encontrar personas que quieran jugar. En mi caso yo puedo crear una sala y puedo publicar en mi grupo y se van a unir, pero en el caso que tú no seas conocido o algo, creas una sala y te esperas, puedes esperarte horas aquí sin que entren. Bueno, uno de los defectos de esta guerra Golem es que tienes que entrar equiparado, o sea, igual, igual, dos magos, dos magos, dos war, dos war y bueno, en realidad ese es uno de los defectos de este juego. No sé si lo van a arreglar o va a ser así más adelante. Como últimamente está bajando un poco la, bueno, está bajando un poco la ingresa de personas al juego. Es un poco más difícil llenar este tipo de salas. Bueno, en mi caso, yo publico es diferente porque yo publico mi grupo y en mi grupo, bueno, creo que es el único grupo en Facebook que sigue vivo de Rakium o el único grupo vigente, creo que, porque la mayoría se ha retirado, creo que, de Rakium. Ya bueno, vamos a jugar un rato este modo Golem. El nuevo modo Golem. Vamos a ver si me acuerdo. Yo paro olvidando las cosas a veces. Ya bueno, ya se pone y ya sé. Vamos, vamos a, vamos a atacar a las torres, a los enemigos también. Este mapa, otro defecto que es muy grande el mapa. Debería ser para más personas, solo lo limitan de 5 a 5. Si es un mapa grande, hasta podrías hacer aquí combate en pura pelea, puede ser. O enfrentamiento, guerra de clanes, podría ser masivo. A ver, dispárame. Ya bien, dispárame. No sé, por todo lado te atacan esas torres, como vemos, y bajan bastante la vida. Yo ya estoy al lado de su Golem, pero no. Pero, oye, no me digas que me vas a matar. Ya bueno, vamos. ¡No! ¿Cómo lo paseo? Oye, no, torre. Lo paseaba la torre. Ya bueno, vamos a revivir. Así que tenemos que ir a matar al Golem dorado. Vamos al Golem dorado. Tengo que buscar primero el Golem dorado mejor, porque si no nos vamos a demorar mucho. ¡Oh, man! Todavía no sale el Golem dorado. En todo caso, matar a las torres. Ya lo derribaron, parece. Aso se desaparecía. Yo pensaba que se quedaba ahí. O es, será por el Lager. Vamos a ver si revive el Golem dorado. Bueno, estoy en una sala y recuerden, recuerden, esta guerra de Golem se juega solo 5 vs 5. Y tienen que estar equiparado. Por ejemplo, aquí estamos todos por igual. Son dos magos. Dos magos, dos guerreros y una dualis por cada equipo. Eso también es uno de los defectos. Para mí que deben jugar todo tipo cualquiera. Algunos no tienen un personaje ni modo que van a estar creándose otro personaje para tratar de entrar a la sala. Así limitan el ingreso a algunas personas. Algunos solo tienen guerreros en su cuenta. Algunos solo tienen blacks. Es decir, no debemos limitar el juego para nadie. Oye, el mago. Fuero el latiguero. Fuero el látigo. No sé en qué me he convertido yo con el tiempo. Esto es para pollos, en serio. Ya bueno, pero así jugamos. Oye, no me dirás que el mago nos va a hacer la pelea en A2. Ya habrá revivido el Golem Dorado. No sé cuánto, una eternidad nos estamos pasando aquí. Para ver si es que revive el Golem Dorado. Y todavía no sale el aviso. En serio, no sale el aviso que el Golem Dorado ha muerto. Vamos a buscar al Golem Dorado. Vamos a buscar al Golem. Seguramente ya hay recién veo gente matando al Golem Dorado. No, ellos aprovecharon. Oye, tienen caos. No, vamos a huir. Vamos, huye. Le saco ventaja cuando hago eso. Gracias, mago. Oye, dame un poquito de comida. Gracias, gracias. Haz viento para que no pueda pasar. Mago, no te pases. Ese becao está siguiéndome a mí. Ya bueno, ya sé. Esta torre está ahí. Así que mala. Tomo, tomo. Caíste, es doble. No, no, mago. No. Hace que me mataron entre los dos. Qué mala. Ya bueno, vamos a empezar de nuevo. A veces este tipo de pelea es graciosa. Pero si lo metieron para más gente sería más bacán. Bueno, esa es una idea. También el límite debe ser para cualquier personaje. Total, todos quieren jugar. Algunos, como les digo, no tienen sus personajes. Toma, mago. No me digas que la torre va a ver. A ese me estaba bajando el Caballero de la Muerte que está ahí. Vamos a ver. Ya vamos, vamos. Vamos a matar al enemigo. Debería ser aquí un tipo de guerra de clanes. Me gusta este mapa para guerra de clanes. Aquí harías full estrategias. Oye, deja de molestar. Ya bueno, vamos a matar a esta torre. Antes que acabe conmigo. No me digas que me vas a matar a la torre. Míralo, míralo. Por estar viéndome. Qué malo me vuelvo cuando entro a jugar después de tiempo. Ya no juego mucho. A veces entro, pero no me motivo a jugar. A ver, vamos a ver aquí. Bueno, para los próximos videos también. Hay unos, bueno, he visto varios Rackion en servidores privados. He estado viendo. Hay un Rackion creo que, bueno, Rackion Got. Ya sabemos que es un Rackion a lo antiguo. Hay otro Rackion que se llama Rackion Bit. Algo así. Ese Rackion lo quiero probar. Dicen que te regalan cash por todo. Cash por crearte la cuenta. Cash por entrar al juego y todo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es que me creo una cuenta en ese juego. Para ver cómo es ese Rackion. Pero aquí estamos probando el nuevo modo Golem. Simple y el Lager. A ver, vamos. Una hora para matar al Golem. Es increíble. Una sola ronda va a ser este video, creo que. Porque así es esto. Bueno, voy a matar. No sé, yo estoy preocupado en matar a los demás. Míralo y encima me atacas. Lo que nunca me ha gustado protegerme. Pero tengo que protegerme. Tomar paciencia, protegerme. Mira, y encima me mataron. No. Eso es que me mata. Una hora para matar a un Golem. No puede matar al Golem hasta ahora. Y si yo fuera de frente al Golem. Bueno, yo estoy más pensando en otra cosa. Mejor me voy a ir de frente al Golem yo. Vamos a matar a su Golem. Ya lo mataron ya. Ya bueno, ya lo mataron. Vamos con todo. La torre. La torre mata más que los usuarios. Ya un pobre ninja se murió. Me olvidé de sacarme la piedra, creo que. Pero acá no vale la piedra. No sale ni el símbolo de la piedra. Es modo básico. Oye, las torres que feo que bajan. En serio. Bueno, vamos a destruir esta torre que ya me está aburriendo. Vamos a tumbarla. Y encima la torre reacciona. Cuando tú la atacas se va contra ti. Ya bien, ganamos una ronda al menos. Antes de terminar este video voy a hacerlo. Como lo prometido es deuda. Voy a sortear un set Himmel. Lo que había prometido en un video anterior. Y aparte le voy a agregar un dragón level 99. Creo que el dragón level 99 es el más fuerte. Ya bueno, voy a regalar así primero y segundo ya. Bueno, como salga. Al final va a ganar dos personas. Ya bueno, vamos a empezar el sorteo. Esto vendría a ser el video. Voy a copiar el enlace y vamos a sortearlo rápidamente. En una página que se llama Sorteados. Vamos a cargar los comentarios. Vamos a ver cuántas personas han comentado en este video. Y cuántos son los sortidos que van a poder ganarse estos premios. Bueno, son 345 comentarios. Bueno, 310 detectados. A veces algunos repiten los comentarios. Por eso cuenta. Vamos a poner dos. Los premios van a ser dos. Y vamos a elegir los ganadores rápidamente. A ver. Hola, qué buen sorteo. Me gusta. Bueno, aquí dejó el primero. El primero vendría a ser Manuel Ramos. Se gana un dragón level 99. Y bueno, el segundo ganador vendría a ser este nombre. Knack Punk Zulka. Bueno, se gana el set de la Dualiz. El primer premio se va para Manuel Ramos. Su nick PSCA 1554. Vamos, esperemos que haya escrito bien. Vamos a darle a Enter. Bueno, sale error. Seguramente no escribió bien el nombre de su personaje. Vamos a darle al siguiente. Vamos a enviar, bueno, al siguiente ganador. Ya bueno, esperemos que el segundo haya escrito bien su nick. Porque el primero escribió mal. Al segundo vamos a entregarle el premio. A ver, vamos a enviar. Bueno, el premio enviado. Ya bueno, el primero que escribió mal su nick. Ya no importa. Este premio va a ser para, seguramente, para próximos sorteos. Y bueno, hasta aquí sería el video. Gracias por seguir los videos de este canal. Ya saben, traten de compartir, bueno, comentar. Y también estar al tanto de los nuevos videos que subo en este canal.